¿Podría entrar a la Tamcraft? Es una pregunta que te he leído por exactamente un día Así que bueno, hoy Tora, si estás viendo esto, te daré 5 puntos por los que, bueno, como 3, no sé cuántos haga De como 3 puntos por los que quiero entrar a tu serie Bueno, así que el primero es que quiero hacer algún tipo de colaboración Wow, ese de atrás está retrabado, creo que es un staff El primero es que quiero hacer algún tipo de colaboración con más gente Porque yo siempre he estado haciendo YouTube solitariamente Más que cuando hicimos el evento Mega Desafío Ese era el único donde hicimos algo con otros YouTubers que teníamos a Doran Pero pues no se guardó la grabación y eso pues no la subí El segundo es que yo quiero interactuar con más gente O sea que estaría chido pues hacer una serie de supervivencia y estar con más gente así Y también sería para pues subir más videos seguidos al canal O sea que hubiera un video como cada, este en 2 días hubiera un video Que solo subo un video como cada 3 días Y el tercero, bueno esos son todos los puntos Ya no se me ocurrió un tercer punto Y pues espero tu respuesta Adiós